El joven llevó a la ciudad, buscando trabajo y dinero, y con sus sombreros en el suelo, en la calle se puso a cantar, y unas monedas cayeron dentro de sus sombreros. El viejo viéndote de lejos, susurra aquí está un forastero, con su colega de banco, recuerda el tiempo forastero. El viejo viéndote de lejos, susurra aquí está un forastero. El viejo viéndote de lejos, susurra aquí está un forastero. ¡Gracias! ¡Gracias!